El estado de Nuevo León es el estado que vive una de las peores sequías en los últimos años en México. A dos meses que se declaró la emergencia en Nuevo León por la sequía y escasez de agua, el panorama en la entidad no ha cambiado, según las denuncias en redes sociales y el reconocimiento del propio gobierno. Nuevo León sufre una severa sequía que ha reducido hasta el 22% la capacidad de algunas presas, mientras se mantiene la alerta y los llamados para cuidar el agua en la población. El pasado 3 de febrero, el gobierno de Nuevo León emitió una declaratoria de emergencia por el desabasto de agua en las presas Cerro Prieto y La Boca. Por varias semanas, en el estado de Nuevo León, no se presentaron las lluvias, lo que impidió que las presas contaran con el volumen mínimo requerido para soportar los meses de primavera y verano, según informó el gobierno del estado. Pero además, el gobernador Samuel García responsabiliza de este problema a la administración pasada, a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, por desatender el sistema de agua hacia el cantarillado, así como por suspender los mensajes de concientización del cuidado del agua y otros proyectos clave en la entidad. El gobernador de Nuevo León informó sobre la operación de una aeronave que circulará, de forma que pueda estimular a las nubes para provocar lluvias en la región. Para todo esto, el presidente de México dio la orden a elementos del ejército y llevaron a cabo todos los preparativos para iniciar el bombardeo de nubes y así producir lluvias. A través de un King Air, es un avión de bombardeo de nubes que estimula lluvias con el yoduro de plata. La proporción de lluvias que producen las nubes será mayor, hasta en un 30 o un 40%. Con esta acción, la lluvia cae sobre el estado de Nuevo León. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirma su compromiso con el presidente de Nuevo León. Y desde hace unos días, se viene anunciando más ayuda para este estado del norte, que está pasando por una situación difícil con referente al agua. Hoy, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, llegó a el estado de Nuevo León para poner orden y ayudar al gobernador de esta entidad a terminar grandes proyectos que no se han podido concretar. El gobernador Samuel García se puso muy feliz al tener en sus manos la autorización de la federación para destinar 2.183 millones de pesos para la construcción de la presa Libertad. Ahora sí voy entrando a las buenas noticias, porque hace unos minutos el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel, nos entregó en esta misiva signada por el presidente, lo que en marzo se comprometió con Nuevo León. Y esto es bien importante darlo a conocer, porque viene mucho apoyo en materia de agua, en materia de movilidad y en materia de seguridad. Es necesario recalcar que las obras de la presa Libertad se iniciaron en septiembre del año 2020, en la administración de Jaime Rodríguez Calderón, quien consideraba a la presa el proyecto insignia de su gestión y aseguraba que beneficiaría a 24 municipios de la entidad. Lamentablemente, se terminó su periodo de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón y la obra nunca se terminó, pero eso sí, el dinero destinado para esa obra se acabó. Hoy el presidente de México recorre esta zona del país para trabajar en este gran proyecto y otros que ayudarán de gran manera a la población. Tal es el caso del proyecto del tren suburbano, donde hoy mismo el presidente de la República autorizó otros 3 mil millones de pesos para la construcción de este gran tren. Y cierro también agradeciendo infinitamente que el proyecto del tren suburbano va a ser una realidad. El presidente, además de otorgarnos la concesión para echar a andar este tren, que en una primera fase va a ir de Santa Catarina al aeropuerto y que va a tener una capacidad de trasladar alrededor de 170 mil pasajeros diarios, también nos va a apoyar con 3 mil millones de pesos para la construcción del mismo. Por todo lo anterior y a nombre de todo Nuevo León, no queda más que agradecerle y decirle que es bienvenido y que sean más ocasiones las que lo recibamos. Muchas gracias a todos. El gobernador de Nuevo León quedó sin palabras al ver la ayuda que viene del gobierno federal. Con estas acciones, el presidente de la República busca ayudar como siempre a la gente del pueblo para tener un mejor nivel de vida y asimismo, no solamente es ayudar a los estados del sur, como muchos mencionan, sino que el presupuesto alcanza y es para todas las regiones de México. Eso sí, como dice el presidente, primero los pobres. Que nosotros vamos a estar pendientes, ayudando siempre en la búsqueda de soluciones estructurales, es decir, de fondo. Por eso la inversión en la presa, para incrementar la disponibilidad de agua y con otras acciones, el tratamiento de agua para que tengamos más abasto. Y algo que es muy importante, el que pueda llevarse a cabo un programa para renovar las líneas de distribución del agua, porque hay un porcentaje considerable de fugas y esto hay que atenderlo. Esto requiere inversión permanente, año con año. Hay que estar cambiando de tuberías y reducir fugas para contar con más agua. En Nuevo León y en todo el país, es una estrategia. Y también la modernización de los distritos de riego para que no se evapore el agua, para que no se desperdicie el agua. Estar constantemente modernizando distritos de riego para tener más agua y cuidar mucho el agua, todos. Pero no sé si se muerden. No, 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 no Gracias por ver el video.